Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Success Y hoy tenemos la guía de nuestro compañero Craig Jameson Un comúnmente llamado Blackbeard Este compañero es uno de mis favoritos cuando estoy en ataque Y no me apetece jugar demasiado, tal cual, vale Es un personaje support diseñado exclusivamente para campear ventanas Por eso es mi personaje favorito, vale, cuando no me apetece ir ruseando Ni comerme mucho la cabeza de, a ver, ¿por dónde voy? ¿por aquí? No, ¿por qué? Pues mira, me cojo un Blackbeard, voy a campear una ventana Y el que se asobe, pues lo mato, la verdad es que es de mis personajes favoritos, ¿vale? Sobre todo el mapa de Café Yostoski es uno de mis personajes favoritos Porque literalmente todas las bombas o todos los objetivos dan hacia una ventana Y esa ventana suele ser la mía, la de Blackbeard Pero bueno, vamos a ver en este caso un poco en resumen su habilidad Que dice así, escudo de fusil, despliega un escudo antibalas en el fusil Que puede cambiarse si el primero resulta dañado Pues lo dicho, tenemos un escudo delante, o mejor dicho, encima del arma Que nos protegería de un par de disparos a nuestra cabeza Ahora veremos en partida todo esto, pero antes vamos a ver su velocidad Que es un velocidad de 2 y un blindaje de 2 Y obviamente, ¿qué equipamiento, qué armamento tiene este personaje? Como veis, tiene una MK-17, es decir, tiene una SCAR Dice, un fusil de asalto del calibre 7.62 para rango cercano Con fuerte retroceso y capaz de infligir gran daño Es cierto, tiene 49 de daño Una cadencia un tanto bueno, podría ser mucho mejor Pero entonces estaría demasiado roto Tiene 585 de cadencia y 20 balas por cargador Entonces, la verdad, si tenemos este arma, ¿para qué coger este? ¿Vale? Tenemos, en este caso, como veis, también de principal una SR-25 Es decir, es un fusil de precisión Un rifle semi-automático muy personalizable Efectivo en distancias medias a largas En este caso, como veis, tiene 61 de daño Tiene apenas 12 más de daño que en este caso el automático Tiene 20 balas por cargador Y la cadencia, pues bueno, es un fusil semi-automático Es decir, va a tener que disparar tiro a tiro Yo lo digo, es un poco más a gustos colores, ¿vale? Pero yo obviamente prefiero el automático Por el hecho de que a mí los semi-automáticos no me gustan nada No se me dan nada bien el disparar tiro a tiro ¿Vale? Pero bueno, esto ya es a gustos colores Si quieres un pelín más de daño, el SR-25 Si quieres más cadencia Es decir, más rapidez y parando El MK-17, ¿vale? Ambos son armas muy buenas, ¿vale? Ambos tienen bastante daño Este tiene 49 de daño Y este tiene 61 Hay gente que lo usa incluso con silenciador Pero, si te digo la verdad Quita bastante daño tanto con uno como con otro, ¿vale? Como veis aquí le quitaría 8 de daño en el MK-17 Y si nos vamos al semi-automático Le quitaría a este silenciador Un total de, fíjate De 61 a 51 Le quita 10 de daño, ¿vale? Pero bueno, como he dicho Tanto uno como otro es a gustos colores, ¿vale? Ahora prevenimos en partida Tanto un arma como otra Con silenciador y sin silenciador Pero bueno, os voy a decir Como tengo equipados yo los dos armas En este caso la MK-17 La tenemos con óptica avanzada Se puede poner punto rojo Holográfica y reflex Un personaje como este Desde ya lo recomiendo siempre Con óptica avanzada, ¿vale? Por el tema de que siempre vas a tener que aguantar Ángulos largos Os está aguantando un píxel durante X tiempo Y se ven mucho mejor los píxeles Obviamente con miras avanzadas Es decir, con una óptica avanzada ¿Vale? Eso es como una recomendación Pero tú puedes hacer lo que te dé la gana Tenemos en cañones Tanto silenciador Reductor Compensador Freno boca ETC Yo lo suelo poner compensador, ¿vale? Porque es de disparar más en ráfagas largas, ¿vale? Pero no hay problema si le pones Reductor de fogonazo Esto también es un poco más a gustos colores Para el semi-automático Ahora veríamos como sería Aquí podríamos poner óptica avanzada O empuñadura en ángulo Yo, en este caso Prefiero meterle empuñadura vertical Por el hecho de que este es un arma Que pocas veces vas a tener que apuntar Más rápido que el otro ¿Vale? Es decir, no es un personaje para entrar a la punta Y comerte a todo el mundo No, no Es un personaje para literalmente Estar en una ventana Y aguantar ¿Vale? Por tanto ¿Para qué vas a querer una empuñadura en ángulo? Que esto te sirve Es decir, esta empuñadura Te sirve para apuntar más rápido el arma ¿Para qué? Si tu función prácticamente va a ser esperar A que el enemigo pase por delante tuyo O te pique Ya está ¿Vale? Vas a tener que, de hecho Un personaje como este Que literalmente tenemos que estar esperando Es una tontería Llevar un láser Porque entonces nos van a descubrir Todo el rato Pocas veces vas a disparar Con este arma desde cadera Y de ser así No vas a dar ni una Incluso con el láser ¿Para cuál? ¿Vale? Por otro lado tenemos el SR-25 ¿Vale? El rifle este de precisión En el que tenemos por aquí Tanto punto rojo Holográfica reflex avanzada Aquí más de lo mismo que antes ¿Vale? No hay mucha más variación Aquí en este caso Sí que vamos a hacer una variación Con el tema del cañón Porque el hecho de tener un freno de boca Lo que te hace es Tener menos dispersión En armas de tiro a tiro Como en este caso Podría ser el SR-25 Así que siempre Con fusiles de precisión De este estilo Tenemos el freno de boca Equipado Para que así nos reduzca Esa dispersión Que tenemos al disparar de seguido En poñadura Solamente tenemos una La vertical Y bajo el cañón El tema del láser Más de lo mismo Un poco tontería usarlo ¿Vale? Tendríamos en secundaria La Desert Eagle Arma de cinto Pistola de calibre 50 Con alcance corto a medio Incluso largo También he visto Ya ahí pegar unas buenas castañas Fuerte poder de detención Y alta penetración Es un arma Bestial ¿Vale? Tiene 71 de daño 7 balas por cargador Y como enchufes una bala Con este arma El tío prácticamente Ha muerto ¿Vale? Porque si a ti le quita Tres cuartas partes de la vida Simplemente con un solo tiro Y pasamos a los dispositivos Tenemos tanto cargas de demolición Como cegadoras Yo siempre suelo llegar cegadoras Por el tema de romper O quemar los ADS del Jagger ¿Vale? Es decir Para cuando pone el Jagger Muchos ADS en una ventana O para cuando Yo que sé Quiero piquear una ventana Necesito que primero Se desaloje un poquito Tire una cegadora Y justo por ejemplo Quiero piquear una ventana Y sé que están mirando Pues tiro una cegadora Y a esto seguido Me pongo ya a apuntar ¿Vale? Para no tener que romperme Ese escudo de primera Sin ver al enemigo ¿Vale? Pues nada Tiro una cegadora Y justo a esto seguido Me pongo a piquear A ser enemigo Estará dado la vuelta Estará cegado Incluso podría matarlo Gracias a esta cegadora ¿Qué no te gusta el tema cegadora? Pues nada Cargas de demolición Para romper caseles O para romper suelos Paredes que estén sin reenforzar Y así ayudar a tus compañeros Incluso a ti ¿Vale? Rompiendo algún suelo Y te pones a piquear Por ese suelo Vamos a poner ya ejemplos De cómo utilizar este personaje Pero antes vamos a ir Con el tema del aguante ¿Qué aguante tiene el escudo De Blackbeard? Son literalmente Dos disparos de cualquier arma ¿Vale? Porque hemos cogido la MPX Que es el arma prácticamente Con menos daño del juego Sí, está la P90 Tal y cual Pero en principio Con dos disparos Al escudo Se rompe Pero ahora quiero mostraros La eficacia De no inclinarse con Blackbeard ¿Vale? Pablo apunta Vale Ahí que vemos Como Blackbeard está Simplemente apuntando ¿Vale? Sin inclinarse Vamos a ver Como justo ahora Si se inclina Como se le ve la cabeza Por eso siempre digo Que con Blackbeard Nunca os inclinéis ¿Vale? Porque al inclinarse Se os ve muchísimo la cabeza Inclínate O sea, sin inclinarte de nuevo Vale, aquí está de frente Totalmente recto Si se inclina Como veis Le sale un cabezón Muy grande Para matarlo ¿Vale? Por eso Siempre que estéis campeando Una ventana Jamás De los jamases Os inclinéis Porque se os ve Todo el melón ese Que tenéis por cabeza ¿Vale? O sea, es una locura Esto lo descubrí Hace muchos, muchos años Y realmente la gente no lo dice Y pierde mucha gente inclinándose ¿Vale? Lo malo de esto Que obviamente Cuando tú, por ejemplo Ponte a piquear esa puerta Desde fuera, Pablo Lo malo de todo esto Es que si tú no te inclinas A ti se te va a ver Mucho antes que cualquier cosa ¿Vale? Porque como veis Cuando tú vas a piquear O la de arte Se te ve el escudo Antes que tú puedas ver algo ¿Vale? Ves poco a poco Pablo piqueando Mira, como veis Vamos a ver primero el escudo ¿Vale? Y luego se le va a ver la cabeza El personaje de Blackbeard Cuando no está apuntando Aparece así Si apunta Vamos a ver cómo Ahí está Cómo se mete un poquito Agachado ¿Vale? Se agacha un poquito Delante de ese escudito Para que no se le vea tanto Aún así como veis Ya se le ve la cabeza ¿Vale? Inclínate un poquito Por cierto El personaje tiene dos escudos ¿Vale? Tiene dos escudos por ronda Por lo que si rompemos El escudo Ahora podría cambiarlo Os voy a mostrar ahora Cómo se nos vería nosotros De forma defensora Y cómo veríamos nosotros ¿Vale? Vamos a ponernos por ejemplo En esta ventana doble típica De consulado ¿Vale? Vamos a ponernos justo aquí Y estamos viendo prácticamente Bueno estamos viendo perfectamente Aquí a Rook Ahora mismo Él me va a pasar una captura De pantalla Y vamos a ver Cómo nosotros vemos prácticamente Desde su muslo Hasta la cabeza Y aquí vemos Cómo vería él Es decir Cómo nos vería él Desde la forma O desde la vista defensora ¿Vale? Como veis prácticamente No nos ve nada O sea ve el escudo Pero si no está atento Se lo come ¿Vale? Así que nosotros tenemos Esa gran ventaja De piquear Sin que se nos vea demasiado Y ya que vamos a piquear Durante X segundos X minutos Un ángulo Una ventana Pues tenemos que aprovechar El mejor ángulo A más cerrado sea Nuestro ángulo Menos nos verá el enemigo Por eso además Como acabáis de ver O estáis viendo Yo no me estoy inclinando En ningún momento ¿Vale? Porque el tema de inclinarse Con Blackbeard No vale absolutamente de nada De hecho es algo Perjudicial para nosotros Os voy a poner otro ejemplo Pero con Rapper invertido En este caso Hemos visto que no vale Absolutamente para nada Hacer Rapper invertido ¿Vale? Vamos a ver como yo Bueno le veo la pierna Veo todo esto Pero como obviamente Él me está viendo De forma inversa Vamos a ver en esta captura Cómo él nos ve De forma defensora Es decir Desde la vista defensiva Cómo nos ve toda la cabeza De hecho no se nos ve ni el escudo Y eso que estamos apuntando Pero bueno Ya sabéis Siempre que estéis Rapeleando con Blackbeard Rapelead de forma normal Nunca inversa Porque siempre se os vería la cabeza Aunque vosotros Solo vieseis el escudo Y sus piernas Etc etc Así que siempre que rapeleis De forma normal Nunca invertida Os voy a poner ahora Unos ejemplos De las típicas posiciones Donde suele estar Blackbeard campeando ¿Vale? Obviamente aquí tendrías que poner Una Nomad Una Claymore Aquí abajo más de lo mismo Para que no campeasen O mejor dicho Para que no saliesen Pero bueno Sería tal que así ¿Vale? Obviamente como veis Aquí la cuerda no se nos ve ¿Vale? Eso que tenéis que tener Muy en cuenta Obviamente si tú tienes la cuerda Aquí delante Pues el enemigo puede verte Pero bueno Si la tienes justo aquí El tío no te podría ver la cuerda ¿Vale? Además como he dicho antes En este ángulo tan tan cerrado El tío no te podría ver ¿Vale? Más de lo mismo Volvemos al mapa de consulado de antes Y más de lo mismo Desde aquí podremos ver Tanto la puerta doble Que iría hacia la zona de banderas Podríamos ver incluso Por cierto Un consejito En forma Mejor dicho Cuando vosotros estáis defendiendo ¿Por qué creéis Que siempre se cierra esto? Justo para esto ¿Vale? Porque si nosotros Dejamos esto abierto O dejamos sin reforzar El enemigo lo que puede hacer En este caso los atacantes Lo que pueden hacer es Romperlo Y un Blackbird que campeando No te va a dejar comunicar Con la otra bomba ¿Vale? O sea en el momento que haya un tío En la otra bomba Y quiere pasar hacia esta Porque estamos plantando en esta bomba Blackbird por ejemplo O cualquier otra persona Podría cubrir esta posición Porque es una puerta de frente ¿Vale? Más ángulos cerrados ¿Vale? Para ver la zona de armario Aquí más de lo mismo Tenemos tanto la vista hacia el baño Tenemos incluso vista hacia Esto justo detrás de la bomba ¿Vale? Siempre hay alguien que se pone Justo aquí Y desde este ángulo Lo podéis matar muy muy fácilmente ¿Vale? Porque esto justo está Detrás de la bomba Y lo podéis ver muy muy fácil ¿Vale? Por cierto Siempre que habrá rotación en defensa Abrísla en el lado derecho ¿Vale? Justo allí Esto quedado tal cual Es decir Sin reforzar O reforzado Pero nunca lo habráis Porque si no Fijaros lo que se os ve ¿Vale? O sea siempre una persona Se suele poner en esta posición Incluso detrás de esa Bueno Lado de la ventana ¿Vale? O campeando en armario ¿Vale? Desde aquí Con Blackbeard como veis Se puede ver Bueno con Blackbeard no Con todo Se puede ver prácticamente Todo el punto Pero con Blackbeard Puedes hacerlo de forma segura ¿Vale? Veis el lateral de la ventana Veis la zona de armario Veis la zona de baño Y veis a la persona Que está justo detrás De esa mesa ¿Vale? Dicho que está detrás de la bomba No, está detrás de la mesa Ya que bueno Aquí suele estar la bomba Pero la persona suele estar Justo aquí ¿Vale? Vamos a darnos cuenta Que si esta persona Se echa para atrás Nosotros la podríamos ver desde allí Que es justo lo que estamos campeando ¿Vale? Mejor dicho desde aquí ¿Vale? Ya que esta persona está aquí Está campeando o lo que sea Nosotros podemos verla justo Desde ese ángulo Más ejemplos En otros mapas Por cierto Tenéis abajo el tema de los escudos ¿Vale? Cuando los tenéis los dos al 100% Os aparecerán tal como están ahora ¿Vale? Todos en blanco Simplemente le damos a equipar Y nos pondrán esa flechita justo encima Para que nos diésemos cuenta De cuál tenemos equipado ¿Vale? Por si tenemos alguno roto Pues nos lo avisará ahí abajo ¿Vale? Lo dicho En los escudos tienen apenas Dos disparos con mucho de eficacia ¿Vale? En el momento que nos peguen dos disparos Se destruirán Por cierto Muchas veces no nos interesa Estar agachados delante de una ventana Sino que Tenemos que aprovechar el terreno ¿En qué situación? Por ejemplo Si nosotros nos ponemos aquí agachados Vamos a ver Un poco de esa persona Mejor dicho Un poco de esa ventana Pero igual no nos renta demasiado ¿Vale? Vamos a verlo exactamente Vale Vamos a verlo justo por aquí Como veis Entre el tema de los escombros y tal Pues no vemos demasiado ¿Vale? De hecho Si nosotros estamos agachados Y nos ponemos aquí delante No vamos a ver una caca Ahora Si nosotros nos ponemos de pie Vamos a tener Bueno, si La cabeza vamos a tener la cubierta Pero mirad nuestro cuerpo ¿Vale? Prácticamente esto ¿Vale? Esta zona del cuerpo Va a estar visible para el enemigo Entonces lo que tenemos que hacer Es aprovechar el terreno Justo en esta posición de chalet Si nosotros nos vamos hacia atrás Como veis Hay una pequeña rampita ¿Vale? Que no sé si alguno se habrá dado cuenta ¿Vale? Bueno, si te habéis visto este vídeo Es porque Bueno, necesitáis aprender Y mejorar y tal Así que bueno Por si no lo sabíais Para coger un mejor ángulo Lo que tenéis que hacer es apuntar Mejor dicho Lo podéis hacer incluso desde aquí ¿Vale? Y vais avanzando ¿Vale? Hasta que prácticamente Solo se os vea De forma defensora El escudo ¿Vale? Tampoco os interesa estar aquí Por lo que he dicho Se os vería todo el pecho Y si, nos van a matar De un tiro a la cabeza Pero si que van a matar De dos, tres tiros al pecho ¿Vale? Siempre intentad aguantad O mejor dicho Coged el ángulo Más cerrado posible Para que se os vea Lo menos posible Sé que es una forma Bastante sucia ¿Vale? Bastante cochinita De jugar con Blackbeard Pero es que es Blackbeard Hay que jugarlo así ¿Vale? Vamos a probar ahora Después de estos ejemplos Estas armas en combate ¿Vale? Ya que bueno Hay mil mapas Hay mil posiciones Mil ángulos muertos ¿Vale? Donde podréis hacer mucho daño Con este personaje Por lo tanto Cuando tengáis el arma equipada Con su escudo Pillad el arma secundaria Para correr mucho más ¿Vale? Porque como veis Ya de por si Este personaje Es un blindaje de dos ¿Vale? Un blindaje de dos Es más o menos Bueno, es término medio de velocidad Pero mirad como corre de lento Así que una vez que queráis Brusear O queráis ir más rápido Por cualquier motivo O cambiar de posición Cambiad el arma secundaria Para ir mucho más rápido ¿Vale? Por ejemplo Aquí tendríamos otro ejemplo De una vista Más segura ¿Vale? Como veis a nosotros Solamente se nos brilla la cabeza Pero desde aquí Como he dicho Podrías ver bastante posición ¿Vale? Mira, allí tenemos un tío Que de no ser por qué Lo hemos matado a Wallab Lo podríamos haber matado Prácticamente viéndolo ¿Vale? Vale, acabamos de ver Que allí hay un escudito Mira, ahí nos puede pegar Un tiro al escudo Pero él muere Tenemos esa ventaja De que él nos puede dar Varias veces en el escudo Y no nos va a matar Y de que nosotros Podemos matarlo Antes de que él pueda Incluso pues romper el escudo Como habéis visto Vamos a probar el arma Contra, bueno Contra la gente ¿Vale? Ya que ya hemos visto Varios ejemplos Hay muchos mapas Y lo he dicho Había muchísimas posibilidades De hacer mil cosas con él ¿Vale? Lo he dicho Para que tengamos que correr Un poquito Nos lo quitamos Vamos a ver si podemos Hacer para que hay algo interesante Me acabo de ver el tío entero ¿Vale? Ojito por aquí No hay absolutamente nada Ahora probaremos también La de Seagri Pero bueno En principio serían Dos disparitos contra ellos Tenemos para que hay algún C4 Vale, ya lo hemos pasado Un poquito por aquí Algo más Vale, vamos despejando Siempre que podéis Tener los escudos ¿Vale? Una vez que los tengáis rotos Pues no podéis hacer Absolutamente nada ¿Vale? Ahora mismo tenemos Los dos rotos Por lo que dice Escudo destruido Una vez que intentamos Ponerlo Nos hemos equipado Con el mismo arma Pero con silenciador A ver la eficacia Lo he dicho Esto nos reduce 8 puntos de daño ¿Vale? Obviamente esto No se escucha demasiado Y lo seguiremos matando De lo mismo ¿Vale? Serían 3 tiros al cuerpo Un tiro a la cabeza ¿Vale? Si obviamente Si sois muy buenos y tal Pues siempre intentad Disparar a la cabeza Porque un tiro a la cabeza Muerte Tiro a la cabeza Muerte Aunque tengamos silenciador ¿Vale? Como veis El tema del retroceso Pues obviamente Aumenta bastante más ¿Vale? Ya que no tenemos Ese compensador Ese reductor Que lo que le hace Es reducirnos ¿Vale? Como veis Estoy un poco controlando Para que vosotros lo veáis Aquí Vale Uno muerto Otro más por aquí Obviamente Este personaje No está hecho para esto ¿Vale? Está hecho para campear Ventanas Y etc Pero bueno Así podéis ver más De seguido Como podríamos utilizar A este personaje ¿Vale? Me han dicho Como serían las armas Su funcionalidad Y etc Aquí igual hay más gente Sí Lo he visto Ahora sí Vale Mira que he liado Pero bueno Vamos a pasar ahora A las armas secundarias Que sería la de Serigen Lo he dicho No se me dan demasiado De bien las armas secundarias ¿Vale? Tanto pistolas Como No me sé No me sé ni gustar demasiado Tenemos por aquí Ojita eso La de ese le he pegado Uno No Se va a matar al final Acachadito Muerto Le he dicho Esto es un arma Que tiene bastante retroceso ¿Vale? Pero bueno Yo voy controlando Un pelicido hacia abajo Podemos hacer que las 7 balas Creo que tienes Vayan todas al cuerpo ¿Vale? O vayan todas a nuestro objetivo Pasemos al siguiente arma El simmatomático SR25 Ya lo he dicho Armas simmatomáticas No me gustan absolutamente Nada de nada Lo tenemos por aquí Nos han roto ya los dos escudos No tenemos más enemigos por aquí Tenemos 20 balas por cargador Hay alguien más por aquí No hay nadie más O eso creo He visto lo que en la esquina No he visto nadie más Vale Aquí en la esquina debería haber alguien Me lo he dicho Aquí en cocina debería haber alguien más ¿Vale? Porque creo que he escuchado algo No Vamos a ir contra ellos Lo he dicho Nos han roto ya el escudo Vale Perfecto Y perfecto Vale Lo he dicho Son 20 balas Vale Y me con los enemigos aquí Escurridizos No me vean como se pueden ir a campear Los pobres de cajas terrorizas Tú ¿He muerto? Sí Digo no sé Se ha bugueado o algo Vale Falten enemigos arriba Vale Mucho ojito Ojito arriba Tal y cual Lo he dicho Simplemente para que vosotros veáis Una pequeña muestra De su armamento ¿Vale? ¿Hay alguien más? No Parece ser que no Vale Estarían ya aquí en las escaleras O eso creo La verdad es que A ver Yo no tengo demasiada velocidad De disparo ¿Vale? Pero se puede disparar Bastante, bastante rápido Y como veis Bueno Es un arma así automática Y si le pones un freno a boca Pues No va a tener Demasiado todo eso Vamos a esperar a que suba De hecho Y ahora como dispara Último arma a probar Al menos en este caso Con el silenciador La SR-25 Como vemos El retroceso ha cambiado Bastante Pero un montón Esto ya es bastante Puff 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 Sigue siendo letal ¿Vale? Porque tenemos en cuenta Que el daño ha bajado Simplemente a 51 Aún así sigue siendo Un daño bestial ¿Vale? Pero el retroceso que tiene Actualmente es muy locura ¿Vale? Pero esto Va a parecer un tanto raro Pero es que con Plasma Hay que moverse así ¿Vale? Bueno Moverse Me refiero a sin inclinarse ¿Vale? Por eso digo de moverse Un poco raro ¿Vale? Vamos a tener que ir Sin inclinarse ¿Vale? Nada de inclinamiento Nada ¿Por qué? Porque no nos beneficia en nada Oito aquí Que puede haber más gente Lo he dicho Este personaje Lo estamos probando aquí Pero no serviría para Bueno Para el social Pues igual sí Pero bueno Le cambiaremos la En este caso La empuñadura En vez de la vertical A la mira O menos he dicho La empuñadura en ángulo Cuidado que tenemos aquí Algo ¿Vale? Lo hemos reto por si acaso Vamos a tener igualmente aquí Cositas Como veis Aún así sigue siendo bestial Lo he dicho Son dos tiros Para matar igualmente Con este arma Una bestialidad Incluso tiene un silenciador ¿Eh? Pero bueno mi gente Vamos a quedarnos por aquí Ojito que nos venga Vale Viene la gente para atrás Nos quedan dos balas No le damos a ese Pero bueno mi gente Vamos a quedarnos justo por aquí Un ratito de 4.000 likes Para más contenido Y guías como esta Ya sabéis Una guía diaria Y mi gente Vamos a darle cañita ¿Vale? Venga Esos 4.000 likes arriba Que yo quiero verlos Para la siguiente Que me muero mi gente Pero bueno mi gente Ya sabéis un buen like Nos vemos En el siguiente finito Adiós 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 Adiós